¿Qué importa que dice que el micrófono del museo no está funcionando? El SDR desconectado Sí, seguro lo ha desactivado Ahí, ahí Bien, ya puedo ver la transmisión ¿Dónde lo es? Puede, puede salir o entrar y entrar de nuevo al Facebook del museo y va a salir Sí, ahí salimos Pueden bajar el, desactivar el volumen de su celular para que no se acople cuando haga la presentación, profesor, ya pueden empezar Muy buenas tardes con todos De parte del Museo de Historia Natural, bienvenidos a esta sala virtual Hoy día vamos a tener una conferencia muy interesante, muy esperada Tengo el gusto de presentarles al Dr. Kenneth Young Él es profesor principal de la Universidad de Texas en Austin Y ha hecho sus investigaciones especializadas en conservación de la biodiversidad Y en cambios socioecológicos relacionados a esta Ha estudiado la dinámica de los ecosistemas de diferentes tipos de ecosistemas en el Perú desde el año 1981 Y en zonas de vida desde desiertos hasta bosques húmedos tropicales Ha publicado numerosos artículos, más de 100 artículos científicos en revistas internacionales Además de seis libros, incluyendo un pertinente libro que es Naturales y Sociedad en perspectivas socioecológicas sobre cambios globales en América Latina en 2016 Él, además de esto, es un gran amigo, compañero de muchos viajes Y para mí ha sido un lujo en estos años Tener su amistad, cultivar su amistad, tenerlo cerca en el laboratorio Y ahora nos estamos comunicando a través de este medio Y hemos organizado esta charla para que nos hable de su perspectiva Sobre el problema de la desertificación Y el problema de la pérdida de los desiertos también Es un gusto, entonces, Ken, te dejo en tus manos la conferencia Muchas gracias, César Y es un gusto estar acá con ustedes Quería mencionar que estoy en frente de algunos restos tecnológicos Tengo no solamente el resto de comunicar a través de Zoom Que más o menos conozco, pero de ahí conectarme a Facebook Espero que estén llegando a ustedes Al mismo tiempo estoy en Texas, en los Estados Unidos Y tengo trabajadores que están trabajando en reemplazar cemento de frente de mi ventana Entonces, si escuchan un montón No soy yo, sino los trabajadores que están también tratando de participar en alguna forma Bueno, con eso voy a pasar a la primera diapositiva que da el título Y voy a presentar ya usando Powerpoint Muy bien Diversificación Hoy día Y es un día reconocido en dos partes del mundo Y nos da una posibilidad de conectarnos Y que sea en la idea y la emoción con otros países que también tienen este cuerpo Que se preocupen de los valores medioambientales y de biodiversidad asociados con los áridos He puesto vínculos y oportunidades porque creo que hay conexiones que a veces no se hacen Y hay oportunidades Y hay oportunidades que tal vez podemos aprovechar Especialmente pensando en las oportunidades Ya El Perú es un país desértico Como pueden ver en el mapa para hacerles acordar Hay toda una zona de la costa que es árida o incluso hiperárida en algunos sitios Hay parte de la cuna que es cuna seca y valles intraandinos Que también llegan a ser zonas áridas y semiáridas que son de importancia Si bien Perú es un país amazónico y es un país andino Además es un país de desierto y importante para pensar, para reflexionar en ese día La vista arriba es de Carán Haciéndonos acordar que los peruanos tienen siglos y milenios Incluso de estar en contacto con el desierto en medio de una vista de Lima Haciéndonos acordar que los 10 millones de habitantes de Lima viven en una zona árida Entonces pensar en los desiertos es especial para la ciudad de Lima Y otras ciudades grandes que están en zona árida Y la vista al final que nos hace acordar de la gente que tiene que vivir De los recursos naturales que hay en zonas áridas Para poner el contexto de mis ideas que quiero presentar hoy Puedo mencionar un artículo que recién ha salido Sobre desertificación, está escrito en inglés Pero la ventaja es que está en una revista de acceso libre Ahí está la dirección La revista se llama Land Que quiere decir tierra en español Y ellos hablan de la desertificación Y lo voy a usar en esa conferencia en el sentido que usan ellos Es degradación de tierras en zonas áridas Cuando hablan de desertificación Y como dicen en ese artículo Y como dicen en ese artículo Que es de mucha utilidad Para reconocer los valores de medio ambiente Para tener alguna comunidad con otros en el mundo Que también tienen zonas áridas Entonces hay mucha utilidad para políticas de medio ambiente Pero el problema que tengo yo con el término de desertificación Es que la forma que lo usan es intentando integrar Un proceso negativo Y están intentando desde el punto de vista del ser humano Cuando uno trata de ampliar un poco el término Y usar datos empíricos Para mostrar degradación en zonas áridas A veces los datos empíricos No son No apoyan las ideas Y los modelos conceptuales Que tienen que pensar en una forma restringida Cuando se habla de la biodiversidad Entonces mi propósito hoy es hablar un poco más a lo grande Pensando especialmente en cómo ampliar las ideas en ese artículo Al Perú y las posibilidades que hay Para hacer investigación y confirmación en el país Aquí para algunas vistas Para poner las zonas áridas en su contexto Al lado izquierdo interior Hay unas vistas en la libertad De plantas muy especiales Creciendo obviamente en un sitio Desértico muy difícil Entonces son plantas endémicas En ese caso plantas nativas Que están adaptadas Y se supone que están asociadas Con un ecosistema natural Que también es de mucho interés Y la vista interior a la derecha Es un sitio también cerca en la libertad Que ha sido transformado con cultivos En ese caso marigol También se produce asparago, palta y otros cultivos Que son para la producción masiva Que es para exportar Entonces cuando hablamos de los procesos de desertificación La ironía es que muchos de los paisajes transformados por el ser humano Tienen más biomasas Se puede decir que tienen más productividad Pero menos hábitat para las especies nativas Además quería mencionar que Es un Que hay que manejar un concepto de desierto Conectado con otras áreas En ese caso el agua viene de los Andes Y proviene en muchos casos De los vientos de la Amazonía Entonces conecta todo el mundo natural De los Andes de la Amazonía A un recurso hídrico Que provee a las ciudades en la costa Y la posibilidad de producir Cultivo Aquí una vista de la cultura Doctora Aracate Estamos hablando creo que del año 2012 En esta vista Ella estaba estudiando especies Especies endémicas muy interesantes de cactus Y pueden ver el ambiente difícil Donde logren crecer esas plantas Entonces deben tener adaptaciones muy interesantes La vista más grande pueden ver Toda una cantidad de especies distintas A una zona muy interesante Con especies de mucho valor para sus adaptaciones La doctora Aracate en el año 2011 La doctora Aracate en el año 2011 Logró publicar con sus políticas Este artículo sale en la revista Que se llama PNAS Proceedings National Academy of Science Que contempla 50 millones de años de historia Pensando en plantas adaptadas a zonas áridas Y lo que ella y sus colegas Logra mostrar Es en que momento de la historia En algunos casos hace 40 millones de años En otros hace 22 millones de años En otros hace 10 millones de años Que hay origines de grupos de plantas adaptados A los desiertos Eso es la ventaja de estudiar Pensando en la historia De las plantas y los animales Pensando en las posibilidades De entender su evolución a través de tiempo Y como pueden ver A veces es necesario relacionar La evolución de las especies Con los cambios en la Tierra En este caso Mónica de Arrecate lo hizo En relación a los partes Por miles de dióxido de carbono En el atmóspero Entonces sus resultados También tienen implicaciones Para pensar en el mundo futuro Con mayor cantidad de este gas importante Los estudios que miren A la historia de la biodiversidad Diversidad Son esenciales Entonces Para entender el árbol de la vida Para relacionarlo con los cambios en la Tierra Y para decir Cuándo es el ritmo de los grupos Ya adaptados a los desiertos Y cómo lo explicamos en relación A la historia de la Tierra Como pueden ver En inglés dicen Ustedes están aquí Ustedes están aquí Ya estamos en el horoceno Al final de toda esta historia Pensando en el futuro Entonces en parte tenemos que pensar en el presente Y el presente en parte es función de lo que ha pasado antes Y además tenemos que pensar en términos de medio ambiente en el futuro Pues cómo hacerlo Bueno, es un reto obviamente Lo que he mostrado Son ejemplos de estudios que piensan en términos de un tiempo evolutivo Estamos hablando de procesos que abarquen miles y millones de años Procesos de especiar, de adaptarse, de procesos históricos Y puede incluir la extinción de especies a través del tiempo Cuando hablamos de desertificación Estamos hablando mayormente de procesos de ahora Si estamos pensando en procesos de ahora Son más procesos que están dentro del tiempo ecológico El tiempo ecológico va a incluir procesos como Situación ecológica, mutualismo entre plantas animales Ciclos de nutrientes y todas las relaciones ecológicas Que conlleva a tener funciones ecosistémicas Los procesos antrópticos Son los procesos que funcionan en el tiempo ecológico Son procesos de ahora Pero incluyen los aspectos del ser humano Que causan cambios de sitio a sitio Uno de estos es lo que se llama en inglés Es biotic a marginalization Y viene a producirse algo como homogeneización biótica Y lo que quiere decir es que Cuando el ser humano cambia los ambientes Tiende a ceros iguales de sitio a sitio Tenemos un número restringido de especies cultivadas Que son de valor para el mercado Entonces poco a poco todos los ambientes Empiezan a aparecer igual Y tener las mismas especies introducidas Puede incluir ecosistemas novedosos Ecosistemas que nunca han tenido una historia evolutiva En el sitio y el ser humano cambia Con la introducción de especies y de ecosistemas novedosos o nuevos Al mismo tiempo El ser humano entra en cambiar los procesos evolutivos En relación a extensión Parece que el ser humano está abarcando En una serie de procesos Que ponen especies del mundo en peligro de extensión Estamos conectando en esa forma A los procesos evolutivos Que requieren miles o millones de años para recuperar También es de preocupar entonces Las especies que pueden perder su hábitat natural A través de los procesos antrópicos Entonces podemos usar esos procesos En tiempos distintos Para pensar en los cambios en los desiertos Y para imaginar un mundo Que vivimos un poquito más en armonía Con las fuerzas de la naturaleza Que va a incluir otra vez Los procesos de evolución Y los procesos de color ¿Cómo hacemos? Bueno, una forma es pensar En la relación de la biodiversidad Con los sitios que puede haber En otros lugares del mundo En el caso de los desiertos de Perú Parece que tiene muchos vínculos Con los desiertos que hay en Chile Obviamente, Atacama Pero también que las zonas áridas Y semiáridas de Bolivia De Argentina Que se supone Ofrecen también lugares para evolución Durante muchos años Y que comparten algunas de las especies Y características ecológicas También dentro del Perú En Perú, como he mencionado Conectan los desiertos con la costa Con los valles interandinos Y la puna seca Y otras zonas que pueden llegar a tener Humedad restrictiva Pensando en Lima Ica Aquí muestra que En muchos casos Los hábitats naturales Existen en forma de parches Que van desde En lomas, por ejemplo Desde el norte al sur Como islas de hábitat Aislado en zonas áridas Puede haber Los pantalos Muy restringidos En un área muy importante Por ofrecer un hábitat especial Y los corredores de hábitat Que pueden ver en una serie de valles De norte al sur de México Que son los valles Los valles que suben de la costa Los grandes Y que ofrecen un hábitat interesante Pero mayormente modificado Por el ser humano Con fines de agricultura Y el parche más grande Ahí es la ciudad de Lima Que también ofrece un hábitat urbana En una zona de tierra ¿Qué se puede hacer con ese tipo de hábitat? Bueno, se puede mirar a la costa Y los valles interandinos Como laboratorios Para entender la evolución De las especies En relación a su ambiente Como he contado con el ejemplo De los cactus Y otros grupos de plantas adaptadas En ese caso Estoy mostrando una vista De una valla interandina En Ancash Y ahí está la cueva y carrera El sitio Que tiene evidencia del ser humano De hace ocho mil años De estar en esa cueva Y aquí de la cueva Encontramos esa especie de solano Un solano Que pertenece al complejo De especies Que son los tomates Y de este Aquí hay un Un mapa De un artículo reciente De Belos Y sus colegas De dos mil diecisiete Que usa los datos De ADN Como la doctora Aracate también maneja Para mostrar Para mostrar Las especies de solano Guayas 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 Que están en Ancash Con el color rojo Que indica Una Una genética compartida Parece que es una especie De origen híbrido Que conecta con otros países Otras Especies Y otras poblaciones De los tomates Silvestres Que van hasta Los desiertos De Chile Este complejo De tomates Silvestres Nos hace acordar Entonces Que algunas De las especies De las zonas áridas Son especies Conectadas A las especies De mucho valor Económico En este caso El tomate Aprender En el campo De las adaptaciones De las especies Nativas De Perú Ofrecen Una posibilidad Para entender Mejor Ese complejo Que en este caso Da origen A una especie No útil Al lado izquierdo Se está indicando En inglés Las especies Nativas Que han dado Origen Al complejo De los tomates Silvestres Que Fueron Seleccionados Por el ser humano Puede haber Oportunidades Para entender Las especies Nativas En el campo Puede haber Oportunidades Para trabajar Con los arqueólogos Para entender El proceso De domesticación Y uno puede trabajar Ya con las variedades Modernas Buscando Las oportunidades Para usar El crecimiento Y la ingeniería Genética Para pensar En mover Genes Estar Estar adaptados Para mejorar Los cultivos Y para mejorar Las posibilidades De los cultivos En un futuro Con clima cambiante Los que Tienen interés En investigación Pueden trabajar En todos los niveles Desde Las variedades Modernas Como conectarlo Al mercado Hasta Su origen Con las especies Nativas Que pueden Todavía existir Y que necesitan También Una ayuda En En Su conservación En otras palabras Los Zonas Áridas Del Perú Incluyendo Los Valles Entre niños Estas son Oportunidades Para entender La evolución Y de eso En algunos casos De llegar Directamente A Conocimiento Que es útil Para mejorar Las especies Que usamos Todos los días También Nos da Una idea De cómo Entender La forma Que los genes Mueven A través Del tiempo Y a través Del espacio En relación A las poblaciones Ancestrales En relación A las barreras Geográficas Que definen Y separan Poblaciones Y a través De los genes Que pueden Estar relacionados Con Adaptaciones Al medio ambiente Bueno Espero que Que he convencido A ustedes Que la parte De evolución Tiene muchas posibilidades Hay miles De especies Dinámicas Del Perú Donde Los peruanos Tendrían La ventaja De estudiarlo Que el campo O las zonas Áridas Y semiáridas Del país Ofrecen muchas posibilidades Para hacer Este tipo De estudios Quiero también Mencionar Que los estudios De ecología También son importantes Aquí hay una vista De un ecotodo Un ecotodo Que me produce Me produce mucho Memorias muy interesantes Que estamos en el En Juan Cabalica Al lado derecho Hay un bosque Nublado Que tiene Influencia De la montonía Por la humedad A la izquierda Está el valle De río Manjaro Nominado por Un matoral seco Aquí tenemos Un ecotodo Un cambio De transición Ecológica Que va De un sitio Semiárida A la izquierda A un sitio Bien húmedo Muy húmedo A la derecha Con una distancia De más o menos 200 metros Los ecotonos De 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 los Andes Llegando a la costa Son muy abruptos Muchos De las especies Adaptados a Climas especiales Están En Distribuciones Restrictivas A base De la Mesa De cambios Que puede haber Entonces los ecosistemas Los ecotomos En otras palabras Funcionan Como laboratorios Para estudiar No solo Evolución Sino adaptaciones Ecológicas Que puede haber Y los cambios Ecosistémicos En distancias Pequeñas Aquí hay otro ecotomo Interesante De Ya de la costa Más o menos Estamos a 1800 Más o menos En esta lista Opter 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 Es una especie De árbol Es el árbol Que Llega Más abajo En la parte Desértica De De Lima Y Ica Representa Un ecotomo Entre Zonas Anávidas Que no pueden Crecer plantas Y el primer Planta Leñoso Es de Que llega a ser Árbol Que representa Donde puede haber Ya bosques Y maturales En las laderas No solamente Ubicados En la parte De Especies Como Otocoridium Ofrecen Muchas posibilidades Para entender La parte Ecológica También es interesante En términos Evolutivos Porque Representa Un género Único A Sudamérica Único Al Perú Esa especie Es la única Miembra Del género Y sus Parientes Más cercanos Están En México Entonces quiere decir En algún momento Esos grupos De plantas Han logrado Mover desde El Norte De América Hasta el Sur Suramérica Ha llegado Hasta la De Lima Y aquí Ha sobrevivido Solito En su grupo De mucho valor En términos De endemismo Pero también De mucho valor Para Finis Ecológicas Representa Un país Representa Una especie Clave Para entender El ecosistema A veces Dominante Aquí Sin Sin Hojas Como crece Diez meses Del año Pero relacionado Con otras especies Como Hay una Relación Aparente Entre donde Hay Este árbol Hay Probables Relaciones Con otras Especies En este caso Mamíferos Orredores Y los Capas Que dependen Muchas veces De los Bustiélagos Para Polemizar Hay un Sin número De estudios Que pasen En la ecología De las especies Comunes De las zonas Áridas Y semiáridas Del país También Es importante Relacionar A Las especies Como el Portatoridium Y su Habitat Con otros Sistemas Y ecosistemas Y biomas Que hay En el país Para compararlo Con otros Partes De la costa Para compararlo En términos De su Biodiversidad Con la Amazonía Y los Zonas De la Sierra Aquí hay una Vista Haciéndonos Reflexionar Cómo Conservar La biodiversidad Nativa Del país Espero que Los Haya Logrado Convencer Que si es Importante Adaptado De las zonas Áridas El Área Nacional De áreas Protegidas Está mostrado En el mapa En el lado izquierdo De estas vistas Y A simple vista Pueden ver Que Las zonas Áridas De la costa Están Poco Representados En el sistema Nacional Por eso Es un Es grato Reconocer Que ya Las zonas Privadas De Conservación Están llenando Un vacío Que ha dejado El estado En proteger Aquí vistas De las longas De antarcia Que si puedo recomendar Como una zona Manejado Por la comunidad Pero con fines De conservación Ya Quería Dar un poquito De De datos Míos Y Colegas Que hemos usado Recientemente Un estudio De De Cinturas Satelitales De Dos Satélicas Que pasan encima De Perú Cada día Toma Dato Que se puede Producir En forma De Indice De 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 diferencia normalizado, un índice que nos da algo sobre la productividad y salud de vegetación. Mucha de la literatura sobre la desertificación usa sensores satelitales como móviles para decir que ha perdido productividad o que no está saludable la vegetación. Es una forma de mapear degradación. El problema que hay y da origen a esa conferencia es que muchas veces el ser humano, especialmente en el caso desértico, entonces simplemente decir que vamos a perder vegetación como aspecto del ser humano no es cierto. Lo que hemos hecho con ese análisis, hemos tomado datos de todo el país, lo hemos relacionado a los cuatro idiomas que están en ese mapa, la parte hematónica, andina, de coste y del norte, y hemos hecho análisis que incluye, por ejemplo, el efecto de áreas protegidas. Los áreas protegidas no tienen mayor aumento en ese índice, ni tampoco pérdidas del valor del índice, o sea, que los áreas protegidas sí funcionan como un laboratorio natural para áreas sin la influencia directa del ser humano. Más bien, parece que lo que llaman en inglés greening, que es el aumento de vegetación o productividad, que viene a ser algo como reverdecimiento, y browning, que suena tal vez mejor en inglés que en español, que sería la pérdida de vegetación o su estado, un estado menos saludable. Con mis colegas Molly Paul, Dimitra y Kumar Manali, hemos hecho un análisis reciente, imputando los datos de Moles, son datos ya de 17 años que usamos, tomando datos de todos los días de Moles, haciendo todo el análisis que muestra en este gráfico, para aceptar sitios y tendencias positivas, o sea, aumenta la vegetación, y sitios y tendencias negativas, o sea, donde se pierde la vegetación. Las formas implícitas de sentir, de pensar en desertificación, serían relacionadas a lo que se espera con deforestación, y uno pierde la vegetación con el efecto del ser humano. Aquí están los datos para todo el país, donde hemos indicado cambios que tienen mucho significativo, estadísticas, en términos de aumento o pérdida. La tendencia más grande para el país es un aumento de cobertura vegetal, y ojo, eso puede de los varios protegidos. Entonces, uno de los cambios de ser humano es aumentar este fin. Relacionarlo a las ecoregiones, para ser lo más relevante, a la conferencia de hoy, aquí muestro de la Amazonía, donde hay más verde, en esos 17 años, de pérdida. En los Andes, también igual, incluso más marcado. El norte, que tiene dos características, pérdida y ganancia de área verde. Y la costa, que mayormente muestra un aumento en la productividad y la biomasa que está en la costa. Algunos ejemplos para hacerlo más concreto. Aquí estamos en un sitio en la libertad, ubicado en Google Earth, indicado por el cuchito que está ahí. En tiempos de 2000 hasta 2017, se puede ver la diferencia. En este caso, aumenta el índice, lo que indica que está transformando de desierto a un sitio cultivado. Como se veía en el campo, aquí hay algunas vistas, como algo que indica por mi estudiante de doctorado, Audrey Denver, que está estudiando el proceso de cambio relacionado con la falta. En esa parte de aquí, han transformado el desierto a árboles de falta para dar productividad a la falta para el mercado, para la venta. Entonces, han transformado el desierto a una serie de árboles, donde antes no había árboles, y han aumentado el índice. Entonces, en este caso, lo que sería degradar en términos de medio ambiente para hábitat, para espacios nativos, es un aumento en el índice verde, digamos, de NVIDIA, en inglés. ¿A qué se debe? Bueno, como he mostrado, en el caso de Tabimochiqui, Tenecas, son sitios en Ancach y La Libertad, que tienen cultivos en lo que antes era un desierto. Entonces, el desierto ha sido transformado usando el agua, y viene de los Andes, en este caso, mucho del agua del río Santa viene de los glaciares. El efecto del ser humano en el desierto es usar agua de los Andes para convertir hábitats naturales de desiertos con sus especies nativas a sitios productivos para la agricultura. Es una decisión social, obviamente, que representa ganancia económica, pero, en cierta forma, pérdida en términos de medio ambiente. Pero ojo que el índice que se usa en todo el mundo para indicar degradar desiertos, también existe. Este es un caso en la mayoría que podemos mostrar que baja el índice a través del tiempo, desde el año 2000 hasta 2017, o sea, hay menos vegetación. En este caso, lo que está pasando, aparentemente, es una pérdida de zonas en cultivo, o sea, la señal de degradar está indicando menos agricultura, tal vez menos agua, sitios más abiertos con menos cobertura natural, y tal vez incluyendo zonas de construcción de casas, que también va a dar un señal de menos vegetación, o sea, indica un índice que se ha perdido vegetación. Aquí hay una vista que se ven los dos procesos que estoy hablando. Aquí estamos en un desierto cerca a Arequipa, y enfrente tenemos, en esta parte tenemos, una zona de cultivos, entonces, obviamente, un ecosistema novedoso, algo que no es natural al sitio. Tiene más fotosíntesis, más productividad, no lo sale como en un índice de verde, pero es un ecosistema que no provee hábitat para especies nativas. Sí da recursos económicos, ¿no? Pero el sacrificio es que estamos perdiendo hábitat natural para las especies nativas que podrían aplicarlo. Atrás hay una vista que se ve en las casas, las casas son casi el calor de la tierra, en este caso el señal que va a mandar el satélite es una pérdida de vegetación hacia un sitio ya sin verde, o sea, sería el índice que indica la pérdida de vegetación. Esos dos señales, entonces, contradicen algo simplista para medir la degradación de los hábitats. Hay que pensar más bien en una escala más fina, con explicaciones que llegan a conectar los hábitats naturales, los que quieren acá, los hábitats urbanos ya cambiados por el ser humano, que van a dar un índice más bajo de productividad y salud de vegetación, y los cultivos que sí van a dar un señal de mucha vegetación en un sitio que antes no tenía, pero que no representa algo que es útil para la conservación de especies nativas. Bueno, estamos aquí para pensar en el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificción. Espero que he logrado convencerles que los desiertos son laboratorios fascinantes para estudiar los procesos de evolución a través de millones de años y que muchas de las especies endémicas del país ofrecen oportunidades únicas a los estudiantes e investigadores interesados en los temas. El Día Mundial, entonces, debe ser un día mundial intensa para pensar y reflexionar en el valor de los desiertos, no solamente en los procesos tan propios del ser humano que pueden hacer daño a los hábitats de las especies nativas. Termino también con una foto de Lima, porque son millones de personas tentando cómo vivir en una forma sostenible en el desierto, pero desde un hábitat urbano. Muy pocos estudios se han hecho con ecosistemas urbanos. Hay muchas oportunidades para los que les interesa la biodiversidad conectada a este tipo de estudios. Entonces, yo planteo pensar un poquito diferente en el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificción, aunque es que no me suena bien que es negativo. Cuando yo ofrezco el Día Mundial a favor de los desiertos y lo pongo en el contexto urbano para hacerlo reflexionar de cómo vivir en un desierto en una forma adecuada para el ser humano, pero que también piense en las otras especies que tienen que sobrevivir en zonas áridas y zonas áridas en el país. ¿Cómo se hace? Bueno, da valor a los áreas protegidos, a los áreas naturales que hay aquí vistas desde las lomas de Asia, los pantanos de vía, que son pocos y pequeños, pero ofrecen muchas oportunidades de recreo, de educación, entrando en las especies nativas, buscando cómo llegar a una armonía entre las zonas urbanas y las zonas rurales en alguna forma, en forma natural. También estamos en un contexto global, ¿no? Todos los días pensamos en las conexiones del Perú a otras partes de la Tierra. Uno de los ventajas que tienen en el Perú es que es el origen y el sitio, tal vez más afectado por el niño. Realmente el Perú podría ser laboratorio para entender el niño que logra afectar todo el planeta. Uno de los futuros puntos de quiebre que está mostrado en este mapa indica partes del mundo que están destinadas a cambiar en el futuro. Uno de los grandes es la armonía, como pueden ver en el mapa, donde Perú puede participar en cambios en los bosques tropicales en frente de los cambios globales de clima que puede haber y de conexiones socioeconómicas. Pero también Perú podría pensar en sus zonas áridas y conectarlo a las zonas marinas pensando en el niño. Y ser realmente los expertos mundiales para cómo el niño puede cambiar en las próximas décadas, cómo se puede aprovechar del conocimiento de las zonas áridas del país para entender mejor adaptaciones a cambios como provee el niño. Y terminando ya con las fotos, empecé la especie de cactus que está cerca a Trujillo. Aquí tomando la vista de la gente trabajando con Mónica Arecati tomando muestras para estudios de ADN. Pero como pueden ver atrás, esta población de Acastos está a pocos metros de un cultivo de caña de azúcar. Tal vez para mí el cultivo de minas es apropiado para una zona árida que depende totalmente de agua que viene de los Andes para sobrevivir y que reemplaza el hábitat natural de una especie idémica de cultivo de reyes. Entonces todos los procesos que degradan los desiertos y aumentan biomasa en algunos casos, son procesos de ahora y hacia el futuro, cómo cambiamos el mundo en que vivimos. Este mapa muestra las partes de los mares y las partes de la tierra ya afectadas por el ser humano. En el caso de la tierra estamos hablando de zonas de cultivo, zonas que sirven para animales de producción de ganado. Entonces los desiertos son importantes, si hay biodiversidad única que nos muestra, que nos enseña sobre los procesos de evolución y los procesos ecológicos que manejan los ecosistemas naturales. Pero también nos ofrece oportunidades para entender mejor el impacto del ser humano en cambiar, transformar los desiertos, por dos casos, el desierto transformado y el desierto original, natural, nos da oportunidades para entender mejor el mundo en que vivimos, para evaluar el día nacional en favor de los desiertos, y para pensar en los efectos del ser humano y cómo podemos modificar el uso de los recursos naturales para un futuro sostenible. Muchas gracias por lo que tenía para compartir hoy. Bueno, ya estoy recibiendo preguntas por chat. Voy a intentar, voy a intentar, digamos, leer el chat y contestar al mismo tiempo, a ver, a ver, ya. Las ganancias y pérdidas de área verde, claro, no nos indican mucho, por eso quería mostrar como evidencia. Los estudios de desiertificación, muchos se han basado en los censores remotos. El censor remoto, especialmente a nivel nacional, a la escala nacional, nos da una indicación de si hay más, yo más o menos, o si las plantas son saludables o no saludables. Eso es lo que indica que el día que tiene. No quiere decir mucho sobre la calidad del hábitat para las especies nativas. Incluso, como he mostrado, cuando hay un aumento en verde, el índice verde, realmente representa una pérdida, ya hay espacio para los cultivos, está mejor para las plantas, pero está peor para todas las especies nativas que puede haber. Al mismo tiempo, un índice de pérdida, o sea, de que tiene menos pérdida, no es necesariamente algo bueno, porque podría indicar evolución de suelo, sobre el pastoreo, podría indicar más uso de los recursos naturales. Entonces, los índices dan resultados diferentes y no nos llega a realmente entender la calidad de hábitat. Entonces, yo creo que es siempre importante tener escala en mente, o sea, no llegar simplemente a una conclusión general nacional, sino entender los procesos que pueden estar continuando en paisajes distintos. No, yo creo que hay más que chat. No, yo creo que hay más que chat. Bueno, una pregunta interesante es que pregunto sobre los costes biológicos del suelo y los procesos de desertificación. Las costes son muy interesantes. A veces, la tercera parte de un paisaje de desierto está ocupado por costes biológicas. Es una mezcla de algas y líquenes y hongos y microbios que representan un tipo de ecosistema en sitios donde hay poca pérdida de suelo, o sea, que no funciona el viento a llevar el sustrato, se queda en sitios, y que no está con la sombra de las plantas basculares. En este contexto, representa un ecosistema desértico único, muy interesante, de mucho valor para los invertebrados seguramente en el sitio, además de los microbios que están asociados con la tosta. Entonces, yo diría que mi respuesta a la pregunta sería que sí, hay una relación con los procesos de desertificación. no sale en la imagen de satélite que yo he usado, por lo menos en la forma que hemos hecho el análisis, que está más dirigido a las plantas basculares, no tan hábil creo que el material de las costas biológicas, pero que representa sí una pérdida para las funciones ecológicas y si se pierde la costa. Se pierde la costa con simplemente caminar encima, por el movimiento de carros en el desierto, hay un número de procesos del ser humano que sí causan degradado en las costas y pueden durar años en reemplazarse. Entonces, yo creo que sí sería algo para ampliar lo que hemos hecho en ese estudio pensando en las costas para pensar no solamente en plantas basculares. Buena pregunta, muchas gracias. Ya, eso es una propuesta interesante que dice que la agricultura formal podría mejorar mejor, usar mejor sus residuos, en este caso usándolo como para mejorar la calidad de escuelas. Estoy de acuerdo en el sentido de agronomía, en el sentido de hacer más productivo a más largo plazo las áreas fundadas ya por el cultivo. Lo que yo he observado, por ejemplo, en Xavi-Muchí, es que no solamente es cuestión de hacer crecer las plantas ahora, sino están cambiando la estructura química de los suelos. Para producir falta en un sitio que es básicamente arena, uno tiene que adicionar no solamente agua, sino lombrices y materia orgánica para mejorar la calidad del suelo. Entonces, esos cambios que hay para los cultivos son importantes para los cultivos, pero representan un cambio permanente ya en la estructura y química de los suelos. Entonces, si estamos pensando en un desierto fundado, está muy bien, sería una de las prácticas que pensar, pero si estamos tentando conservar áreas naturales, hacer cambios permanentes en los suelos, me parece que podría llegar a riesgos más allá en el tiempo. A ver, otro hábitat naturales en los desiertos. ¿Cuánto de la vegetación se ha perdido? Bueno, esa es la pregunta. No tengo una buena respuesta, porque sí es muy buena pregunta. Lo que he observado es que básicamente ya de Trujillo hasta la frontera norte, es básicamente verde y un cultivo. Entonces, básicamente, una gran parte del desierto del norte de Perú ya se ha transformado. Muchos de esos se han transformado sin discutir mucho, si su valor para las especies nativas. ¿Por qué es la situación para sufrir? Ya, bueno, claro, y mi punto es que se ve en las imágenes de Vistas de arriba como algo verde. Uno sentiría que es más verde el desierto, pero en el contexto de las especies nativas, de los ecosistemas naturales de los desiertos, se ha perdido. Entonces, eso es un aspecto interesante. El término de desiertificación no es simplemente perder algo, sino ganar biomasa, ganar área verde, que no es un área verde que provee hábitat a muchas de las especies nativas y por lo menos da hábitat a las especies invasoras, a las especies de malezas que pueden vivir en todas partes, que son iguales de sitio a sitio, y se pierden las especies nativas de abajo que son especiales. A ver, otro. ¿Cuáles serían las especies vegetales que son los de los milímetros? Bueno, una de las preguntas es fácil. Sí, si el turismo puede ser positivo en el sentido de ayudar con los... Llego más rápido, ¿qué puedo contestar? El turismo sí, lo veo como algo positivo. Yo me acuerdo de visitas a Chile y hacen toda una gran campaña de llevar ecoturistas a conocer los desiertos. Se hace un poco aquí en Perú, pero podría promover mucho más. Los desiertos de Perú no son simplemente espacios vacíos para dominar, son espacios naturales que representan valores que otros podrían apreciar, especialmente con enseñanza, que es una especie única. Entonces, creo que sí, el turismo es positivo. Sobre uso hay que cuidar, pero yo creo que básicamente son sistemas mayormente robustos en el sentido de un uso adecuado. ¿Cuáles serían las especies vegetales para recomendar? Bueno, yo tengo esta idea que son las especies nativas, que son más interesantes y doy más valor a las especies endémicas, porque nadie más tiene las especies endémicas. están creciendo en sitios que son únicas donde ofrecen la ventaja que nadie más en otros países los puede estudiar fácilmente. Las especies endémicas, especialmente en el contexto de lo confrente de hoy, en las zonas áridas, sí representan una gran oportunidad. Y sería mi recomendación prestarle más atención. No necesariamente invierte mucho dinero, porque sobreviven en hábitats muy difíciles. Entonces, van a seguir sobreviviendo, como han hecho, durante millones de años o miles de años, por lo menos. Entonces, darles un espacio adecuado es suficiente para esas especies. Bueno, a ver, la reproducción de las especies existentes implica... Ya, sí, la reproducción de las especies existentes en los desiertos es relativamente lenta. Yo diría más que lentes pausados. Si son especies, en alguna forma, adaptadas al niño, que están adaptadas a cada década, tienen una oportunidad de completar su ciclo. Entonces, no es exactamente el lente, sino que va con los ciclos naturales de disponibilidad, de comunidad en el desiertos. Si eso implica poca variedad genética, puede ser, pero yo creo que estamos recién al inicio de este tipo de estudios para decir algo concreto sobre el tema. Algunas de las especies que han durado mucho tiempo, a veces lo hacen con poca variedad, variabilidad genética, pero en otros casos sí tienen frutos de genes, como las especies nativas de los tomates, que sí representan bastante genética, intercambio genético. Pues yo creo que, a veces hay de los dos casos. ¿Cuánto tiempo y cuánto costó revertir un área descertificada? Bueno, tendría que ser importante buscar los términos de referencia para qué es un área descertificada. Como he comentado, algunos de los procesos que traen los desiertos son procesos naturales. Entonces, revertir en ese sentido es devolverlos a su forma natural. Eso es probablemente lento. Es mucho más, en términos de costo-beneficio, mucho mejor proteger antes y no degradar y tratar de proteger o revertir después. El desierto es práctico en ese sentido. Una vez convertido, probablemente ya los suelos están diferentes y va a ser hábitat más para maleces que para las especies nativas. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Bastante. Estamos hablando de décadas para, yo creo que otra vez sería más efectivo, proteger, hacer una planificación adecuada, no solamente producir áreas ya para cultivos, sino al mismo tiempo proteger áreas naturales que van a siempre estar naturales, que forman un testimonio de lo que había en forma natural en ese sitio. ¿Cuánto tiempo, cuánto costó? Bastante. Es más fácil prevenir que tratar de recuperar ecosistemas dañados. Ahora, a ver, OK. A ver, otro, algo sobre modes. Ya, otro, un hombre. ah ya, claro porque es solo usar modes y no y no lanza lo que hemos concluido en el estudio sería mejor para lanzar tal vez bueno, modes funciona bien para hacer todo en el país en este caso tenemos 17 años de datos están gratis, están jodados hemos podido mapear los datos y podemos indicar sitios que tienen más verde o menos verde usando este índice usando los datos de modes lanza también tiene más historia y está más alejada que uno necesita interpretar lo que hemos hecho es hemos dado modes para mapeo y google earth para el chequeo sería mejor también hacer otro escala intermedia que sería lanza y ir al campo y documentar un campo esa parte nos falta hacer porque hemos empezado ya a nivel nacional pero yo creo que sí estoy de acuerdo que para los estudiantes pensando en cómo llegar un poco más allá de lo que he presentado hoy ya con detalles más finos va a ser ya la respuesta y seguirlo a través del tiempo en el caso de google earth empezar con google earth y de ahí ver qué se puede hacer con análisis de lanza a ver ya de acuerdo con el punto de comentario cómo afectaría el cambio climático a los desiertos lo que he puesto al final de mi conferencia fue el efecto del niño sabemos que el niño es un factor que cambia especialmente los ecosistemas del norte del perú cada diez años cada quince años lo que están los modelos de cambio climático para el futuro son un proceso del niño más fuerte o sea podrían venir más infigidos es una posibilidad o podrían venir como súper el niño cuando llegan o sea más fuerte y el impacto más grande yo creo que el cambio climático más va a cambiar clima en ese sentido de los procesos como el niño que afectan de vez en cuando la unidad donde el cambio climático afecta más directamente la costa de Perú es obviamente en los Andes porque se ha perdido gran parte de los glaciares de las partes altas muchos de esos glaciares antes servían como fuente de agua para los cultivos y la costa y para las ciudades en la costa entonces el cambio climático tal vez va a tener un impacto más directo no en el desierto sino en los sistemas andinos que son sensibles al cambio climático van a afectar el recurso hídrico para la gente y los sistemas en la costa no en el desierto a ver un segundo otro buenas tardes si sus hijos jaja si puedo comentar o sugerir zonas que requiere tomarle más atención yo tengo mis favoritos pero no les voy a decir donde están así no se tiene con otras personas no más bien yo creo que las zonas áreas del país son enormes y varían bastante de sitio a sitio y hay muy poco estudios de detalle de más de un sitio entonces yo creo que en vez de decir un sitio yo diría que los estudios de todo la historia natural de las especies de plantas como dependen de los animales para polinizar para dispersión de semillas los suelos y los sistemas de nutrientes con los costos de los plantas vasculares todo eso se puede hacer en detalle en un sitio cerca de Arequipa en un sitio cerca de Tudio en un sitio en Lambayeque mejor en todos los sitios de zonas áreas y de ahí llegar a algo más grande algo que se puede construir lo que he presentado hoy es un vistazo a nivel nacional y algunas oportunidades realmente habría que abrir todo un espacio para hacer con más inesta y con más tiempo estudios en el campo entonces en vez sugerir un sitio claro yo diría más bien llevar esas ideas de llevar la historia natural procesos de evolutivos ecológicos y del ser humano a todos los sitios y de ahí comparar y llegar a algo más grande comparando a ver otro un sitio de ahí como lo que Gracias. Ya, ok. Pregunto si puedo comentar otra vez sobre la necesidad de escala. ¿Cómo pensar en términos de escala? Y pues eso, tal vez es obvio a los biólogos que sí ya están trabajando en el tema, para los medioambientes, especialmente los que usan el término de certificación, creo que no han pensado mucho en las escalas de tiempo que hay que pensar. Entonces, las escalas de tiempo relevante para un estudio de evolución son, como he mostrado, 50 millones de años. Entonces, no abarca algo que va a pensar uno que se preocupa del medioambiente, porque es actual, es ahorita, tenemos que pensarlo, pero estamos protegiendo una biodiversidad que viene de los millones de años de historia. Entonces, realmente entender al fondo la biodiversidad requiere una escala de tiempo que yo llamo evolutiva, o sea, una escala de tiempo de miles a millones de años. Pero lo difícil es llevar ese pensamiento de millones de años a una escala relevante para el ser humano. El ser humano está pensando en el fin de semana, está pensando en cómo pagar sus deudas, está pensando en de ahora. Entonces, poner los problemas de medioambiente en ese contexto y hablar de los millones de años no parece relevante, parece un lujo pensar en millones de años. Y más bien, si están preocupados de medioambiente y perdemos especies, ya es una pérdida que nunca se va a poder reestablecer de especies una vez desaparecido. Entonces, la escala sería cómo intentar en términos ecológicos, pero confíjense, proteger toda la historia. La ventaja es que varios protegidos naturales es realmente poco que uno tiene que hacer, simplemente proteger ese sitio de malusos y el mismo ecosistema, como ha funcionado miles de años, puede seguir funcionando. Toda la escala de tiempo que requiere proteger ese tiempo de horas, de ecológico, pero con un resultado de proteger una biodiversidad que viene de siglos, de milenios, de millones de años. Tiene que decir también que para un estudiante tratamos de pensar en un proyecto. Si quieres solucionar los problemas del mundo, ya hay tiempo con el ecológico ahorita, ¿qué vamos a hacer? Si es necesario pensar en conservar, hay que pensar en un siglo o dos siglos en el futuro. Ya, ahí está la escala de tiempo relevante. Pero si estamos tentando explicar la biodiversidad, tenemos que pensar en toda la historia del árbol de la vida que llega a ser millones de años para entenderlo. Entonces, yo creo que es interesante hacer los estudios históricos, evolutivos, hacer los estudios ecológicos y hacer los estudios de medio ambiente. Cada estudiante escoge la escala de tiempo relevante. Cada estudiante hace la escala espacial que es relevante a su pregunta, pero relevante también a su bolsillo. Si no tiene muchos recursos, estudia ni, por fin, es un área pequeño, pero vamos a dar las preguntas generales que otros podrían comparar de otro sitio. A ver, eso es lo que tenía que decir a los escalas. Hay otro nuevo libro, ¿verdad? Bueno, es que eso fue. Ah, ya, ya terminamos con las preguntas. Ha podido andar por finalizando y despedir. Ya, muchas gracias por su atención. Ha sido un placer participar en el día en favor de los desiertos. Espero que he logrado convencerles que los desiertos de Perú son importantes como recursos de interés.